Ave María Purísima con los capuchinos recoletos, un minuto para el alma. En este viernes, pedirle a Jesús la gracia de saber agradecer, de librarnos de la tibieza, de ese sí pero no tanto. Rezo pero no tanto, trato de ir a misa pero no tanto, de ser paciente pero no tanto. Y así podríamos hacer una lista interminable de ese no tanto que no es otra cosa más que tibieza. Vamos a pedirle a Jesús el fervor, la piedad. Vamos a pedirle este espíritu de gratitud que nos lleve a un intenso fervor que rompa la tibieza en nuestra alma y que confiemos plenamente en Aquel que nos amó primero. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y amigos y permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias!